Y bueno, esto aunque no lo crean no es un intento de dive bomb, es que nos fallaron los frenos Y ahora en este video vamos a ver que fue lo que paso Y se preguntarán, ¿pero que no te habían fallado ya los frenos anteriormente? ¿Qué le pasa ahí a mis frenos? Yo no estaba frenando, eh Yo no estoy frenando Y bueno, sí, ya nos habían fallado, nada más que en esa era una Daily Race Y era con los frenos de la G29 Ahí fue, bueno, ahí hay un video ahí, está la liga Lo pusimos ahí en los comentarios, también está ahí más arribita Este fue un problema con un resorte y una goma que tiene adentro los G29 Y pusimos ahí un video de cómo limpiarlos y cómo repararlos Pero esta es una Thrustmaster Una Wheel Y los frenos, bueno, los pedales Son los de Cel Los de la Cel da esta de presión Entonces, es un poquito diferente Al final fue un problema también con los resortes Ahorita vamos a ver al final qué fue lo que pasó Aquí como ven, se nos pasa la frenada Inicialmente lo que pensamos es que las llantas Era por las llantas duras Estaban muy frías Y que, bueno, teníamos que aplicar un poco más de presión inicialmente Bueno, ahí aplicamos un poco más de presión Y bueno, tomamos esa la Coca-Cola Si no me equivoco Sin mayor problema Entonces, aquí nos acercamos a la siguiente curva Aquí creo que nos vamos a pasar un poco Y se siente un poco Los frenos se sienten un poco raros, ¿no? Creo que acá en la Dumb Lock nos vamos a pasar totalmente Este, y vamos a, si se fijan en los frenos Van a ver que no se aplican totalmente Este, sino que llegan ahí más o menos como a la mitad Entonces, aquí es como que algo está pasando Pero le estamos echando la culpa básicamente a las llantas frías Que es lo que creemos que está pasando Entonces, aquí vamos aquí Con nuestro primer intento de calificación Habíamos estando ahí por los 1.30 y algo 33, creo Más o menos 1.30 y algo No nos había ido tan mal anteriormente Aquí, como verán Se nos pasa totalmente el punto de frenada Y todavía no nos damos cuenta que son los frenos Entonces, creemos todavía que son las llantas Vamos a adelantar un poquito más Bueno, aquí nos quitamos Digo, ya echamos a perder nuestra vuelta Digo, no echamos a perder la vuelta a alguien más Incluso aquí como paisano a Miguel Juárez 2 Entonces, ahí lo dejamos pasar Y aquí en la Dumb Lock Nos vamos a volver a pasar Empezamos a frenar en el lugar adecuado, creo Pero luego al hacer el Trail Braking O sea, el primer contacto creo que entra bien Pero al tratar de hacer el Trail Braking Para entrar con un poco más de control de la curva No nos da O sea, se nos va Porque obviamente liberamos ahí la presión Igual acá nos vuelve No, esta sí la tomamos bien O sea, le metimos más el freno Aquí ya el freno creo que estaba Los resortes Digo, vamos a mostrar un video De cómo son los pedales de la Thrustmaster Tiene unos resortes Los resortes creo que estaban sonando Estaban un poco flojos Algo se movió No lo habíamos notado Como que se escuchaba algo Digo, mi memoria me dice que se notaba algo O que se escuchaba algo Pero no lo alcancé a procesar En ese momento Entonces, igual acá Seguimos perdiendo los puntos de frenado Y eventualmente Aquí vamos a volver a meter problemas En la Doom Lock La seguimos sin poder tomar bien Frena bien Pero luego Si fijan ahí Estamos Donde haces normalmente el Trail Braking Tenemos que aplicar el freno A todo el poder Entonces No está muy normal Eso que está sucediendo Y obviamente aquí Dejamos a pasar a alguien más Digo, decimos Bueno, vamos a ver si podemos tomar ahí un poco de rebufo Más adelante Y rescatar ahí algunos segundos De todas maneras Pues no nos va a servir de nada Porque la vuelta fue malísima Y terminamos ahí como casi 1.40 Entonces 1.39 Y pues eso nos va a dejar En el fabuloso último lugar De la calificación Y bueno, ya aquí en carrera Pues decimos Bueno, algo está No nos damos O sea, hay que tener cuidado con las llantas Hasta este momento Seguimos pensando que la culpa es de las llantas Que son las llantas frías Entonces aquí vamos a tratar De frenar Obviamente aquí traemos rebufo Entonces vamos a tratar De empezar a frenar Desde un poco antes No agarran los frenos O sea, definitivamente No agarraron los frenos O sea, empezamos a frenar Allí Un poquito antes De donde debíamos Porque obviamente traemos rebufo Y los frenos no agarraron Entonces Aquí dijimos Bueno Ya se nos echó a perder la carrera Pero bueno Vamos a ver Si al menos Recuperamos Algunos lugares Entonces Ya para este momento Estamos sospechando Que no son Que no son las llantas Sino son los frenos Aquí hacemos Una Una frenada Y le metemos Un montonal de presión Al freno Y si se fijan No entro mucho En la presión O sea En el En el ¿Cómo se llama? En el sensor De la pantalla No se ve que el freno Se aplique Aquí vamos a hacer otra prueba En Dumblock Y aquí se ve en el sensor Estamos aplicando el freno A todo Y no sube a todo Entonces Aquí definitivamente Hay un problema Y pues hacemos La llamada A nuestro equipo I think now We have A little bit Less deployment Afer We see An issue On our side Unfortunately Nothing we can do At the moment Here we go Potential issue On the right Rear Brake Trying to do Some liftoff For the brake Brake Phase 2 Brake Phase 2 Phase 3 Phase 3 Rear brake Copy I'm doing What I can Okay We might have Lost rear brakes Now Boxing the snap Boxing the snap Okay Box Okay Sorry I'm going to Retire the car This is not safe Copy Los resortes Que los resortes Estaban flojos Aquí les vamos a mostrar Esos son los resortes Que están ahí En los pedales De célula O de cel De Trussmaster Entonces Lo que vemos Allá hasta abajo Es la célula Que reacciona Sobre presión Cuando tú metes presión Bueno Hay un cambio De Supongo que La resistencia Eléctrica Lo cual Hace que el sensor Bueno Sepa Que Estás frenando Entonces Lo que hicimos Fue reacomodarlos No los reacomodamos Desgraciadamente Como debía ser Creo que los pusimos Al revés Inicialmente Ahí en el video Están de la forma correcta Pero eso hizo Que No estuviéramos Exactamente igual Sino que cambiara Un poco la presión Entonces no hicimos Así gran papel Cargamos gasolina Cambiamos llantas Para ver Que podíamos hacer Pero si ven allí Estamos a cerca De seis minutos Del primer lugar Entonces No hay chance Incluso para el lugar Número 17 Ni siquiera nos pone Cuanto tiempo tenemos Para llegar al siguiente Entonces No tiene ni siquiera sentido Este Competir la carrera Pero lo que queríamos Era Era probar los frenos Tratarnos de quitar De los De los primeros lugares Para no causar Ningún problema Entonces vamos a Digo Afortunadamente Te quites Porque te pone En modo fantasma Entonces no le causas Problema Pero bueno Vamos a tratar De quitarlo Lo más que se pueda De las líneas De carrera Para no afectar A nadie Y probar Un poco Los frenos Y bueno Como se imaginarán Pues no Ganamos ningún lugar Digo No quedamos en buen lugar Pero ganamos Ahí algunos lugares O sea Quedamos en número 14 Habíamos arrancado En el 19 o 20 Entonces Considerando Todo lo que nos pasó No nos fue tan mal Este Ya era una carrera Tarde para nosotros Porque eso es en las Américas Eh Y ya era un poco tarde Para nosotros Decidimos Ya dejarlo así Estábamos un poco cansados Eh Eh Y bueno Pues eh A pesar de De la pérdida De los frenos Eh Nos fue Regularmente Bien Digo a todo Gracias a todos los demás Que se salen Pero como saben Que estadilla Racing No es un Twitter Entonces Pues nos quedamos allí Eh Conseguimos 33 puntos Eh Lejos de los De los que necesitábamos Pero eh Pues al menos El SR No nos bajó El DR nos bajó Pero muy poco Creo que Bueno Sí Como 800 puntos Pero bueno Este Eh Terminamos la carrera Y bueno Este es el video Digo No hubo muchos buenos resultados Pero fue algo interesante Y ahí con el input De Fernando Alonso En el radio Entonces Muchas gracias Si les gustó el video Eh Pues pónganle un like Eh También Eh Suscríbanse Eh Pongan el La El recordatorio De la campanita Y también Eh Pues síganos en nuestras redes sociales Ahí en Twitter E Instagram Y pues Nos vemos pronto Suscríbanse Ya casi llegamos a los 50 Eh Y bueno Queremos llegar pronto a los 100 Eh Muchas gracias Y nos vemos pronto Y suerte En las próximas Daily Races Y en los FIA Hasta luego